Hola motero, soy Ana de Enduro Perú y hoy vamos a ir al mirador de cabras. Mira, ahí hago un compañero. Hoy día hemos venido un poco más preparados del usual, con un GPS que nos va al final del recorrido, mostrarnos como fueron los detalles de toda nuestra ruta vía satélite. Y bueno, obviamente con nuestra GoPro, tal como tú lo haces en tus paseos, al final nos mostraremos un video muy chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ir al mirador hemos escogido la ruta de pescadores antiguo, con un terreno diverso donde podemos encontrar roca, tierra, arena. Motero, ya sabes, un consejo de Enduro Perú, siempre mantente comunicado, celular bien cargado y por supuesto, ponle minutos. ¡Gracias! 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 Este fue el final de la ruta de Antiguos Pescadores. Una bajada, cruzamos carretera y ya estamos para el mirador de cabras. Motero, checa esto. Esto no se encontraba la semana pasada. Ya sabes, una de las reglas importantes del Enduro es siempre mirar tu camino. Nunca te confíes, porque las cosas pueden aparecer de la noche a la mañana, literalmente. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!